Lo que había pasado, el sufrimiento que había tenido y al final se demostró mi inocencia, bueno, o sea, mi inocencia, porque yo no he hecho nada mal tampoco, ¿me entiendes? Siempre he estado trabajando, no he hecho... A ver, por tener un deslino tengo que ser culpable, ¿sabes? Gracias. Gracias.